Vamos ahora con una nota no muy agradable de una situación que estuvo circulando ya hace varios días en redes sociales. Vamos a checar la sección y ahorita platicamos de qué. Y pues bueno, una parte no tan positiva dentro de este programa, pero pues hay que también mencionarlo, porque me gustó el sentido con el que dieron este mural, el cual se pintó allá en la bella Tijuana. Saludos por aquel lado, acerca del caso de Devani Escobar, quien recientemente pues se encontró sin vida por allá en Nuevo León. Y la fotografía que se hizo viral, pues se retomó en un mural allá en esta frontera norte. Vamos a checar datos de esto que está ocurriendo allá en Guanajuato. La foto que tomó el taxista que se hizo viral a nivel mundial hoy es un mural. Crean mural en Tijuana en honor a Devani Escobar, y esto ya provoca una gran polémica a nivel local. Rafael, tú eres el creador de esta obra. ¿Por qué dibujar a Devani Escobar, que es de Monterrey en Tijuana? Ah, porque me imagino que no tiene nada que ver donde sea, a fin de cuentas es mujer, o sea, es un llamado ahora sí para las autoridades y todo, que nos pongamos más filas con esto, porque está pasando muchas cosas cada vez más seguido. ¿Qué? Subimos una fotografía y hay mucha gente ya criticando este proyecto. Sí, es lo que estamos mirando. Están muy molestos. ¿Qué les dices de esas personas? Pues que tenemos hermanas, tenemos mamás, tenemos primas, tenemos todos, y pues es Devani ahorita, pero puede ser otra mujer aquí de Tijuana, pero pues ahorita como andan las redes, tomamos a Devani como base para hacer el mural. Hay temas ahorita todavía también más importantes que hay que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. ¿Qué le dices a la gente que está muy molesta en redes porque están dibujando a Devani en Tijuana? Pues no sé quién esté molesto, pero... Muchos comentarios. Al, digo, al final de cuentas es mujer la que tuvo este problema y pues ahora sí que es para todas las mujeres, ¿no? Por la libertad, bajando del aeropuerto hacia Zona Río, vean lo que están pintando. Un mural en honor a Devani Escobar. Antes de llegar a la Soriana. Es una mujer, desapareció. En Tijuana hay muchas desaparecidas y pareciera que nadie las está buscando. Según los creadores, es en honor a todas aquellas mujeres que han sido víctimas en nuestro país, independientemente que sean de Tijuana o de Monterrey. Son mexicanas. Yo les pregunto, ¿qué opinan de este proyecto? Los quiero leer. Pues bueno, ¿qué opinan ustedes? Les dejo, pues, abierta también la pregunta. Agradecemos a RG Noticias por, en este caso, presentarnos esta nota y, por supuesto, dándole el crédito que fue quien la realizó. No se les olvide, todos los sábados a las 7, Tiempo Ciudad de México, nos vemos aquí en Valleando TV a través de Valleando Oficial. Y, por supuesto, pues, les agradecemos que estén con nosotros. Saludamos a Van B.L. Besos, amiga. Dicen muchas mujeres desaparecidas en todo el país. Supongo que les molesta porque hay casos que no les dan visibilidad. Correcto, correcto, de acuerdo. Y si de algo sirve ya esta tragedia para poder exhortar que hagan caso y que las autoridades pongan más atención y que nosotros mismos nos cuidemos y cuidemos a nuestros hijos o a nuestras hijas para evitar, pues, este tipo de atrocidades que están desgraciadamente ocurriendo. No solo en México, en todas partes del mundo. Perdón, saludos a Van B.L. Dicen María Ramírez y Roxy Campos. Es que quizás debería ser una mujer sin rostro que represente todas las desaparecidas, niñas, adolescentes y mujeres adultas. Ok, pues, nos comenta nuestra querida Van B.L. Roxy Campos, así es, desgraciadamente. Qué triste. Pues, sí, es algo muy triste, pero, pues, de alguna manera, pues, no hay que olvidarlos y, sobre todo, evitar esta tragedia. Pues, cada quien desde su trinchera y no hacer como que nada ocurre.